El Hotel Casa Mexicana ocupa un edificio de estilo colonial y se encuentra a 100 metros de la iglesia de Santo Domingo y del Centro Histórico de San Cristóbal de las Casas. Ofrece un jardín central encantador y conexión wifi gratuita. Las habitaciones del Casa Mexicana disponen de suelo de madera, balcón con vistas al jardín, televisión de pantalla, lana, por cable, teléfono y baño privado con secador de pelo y artículos de aseo gratuitos. El restaurante Los Maguayes sirve cocina mexicana e internacional, mientras que el bar La Cucaracha ofrece platos típicos de Yucatán y mexicanos. A menos de 100 metros del establecimiento hay restaurantes y bares locales. El establecimiento también cuenta con aparcamiento gratuito y recepción las 24 horas, donde podrá reservar excursiones a los lagos de Montebello y al Cañón del Sumidero. La estación de autobús de San Cristóbal se halla a 15 minutos en coche y el aeropuerto de Tusla Gutiérrez a 50 minutos en coche. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.